Estamos en estas entrevistas acerca de la exposición de ganado suizo que se estará dando en el municipio de Jicotepec y en esta ocasión también estamos con Efraín Coutinho, presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo de Registro. Sí lo supe decir bien, sí lo leí, lo dije. Muy buen día y por supuesto para conocer qué actividades, cómo podrán acercarse y por supuesto qué es lo que podremos observar en esta exposición. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de darles a conocer pues todo este evento. Mira, es un evento donde nosotros como criadores de ganado de registro traemos diferentes animales de una raza. Nosotros dentro de la asociación manejamos dos variedades, la raza europeo y la raza suizoamericano. Una es más productora de carne y otra es más productora de leche. Sí, entonces traemos ganado de diferentes partes del país, por eso es una exposición nacional, la diferencia con una exposición ganadera regional, diferentes razas de la zona. Aquí es una raza, en esta ocasión dos variedades y de diferentes partes del país, donde traemos desde animales mínimo seis meses de edad hasta animales que ya están en producción, para que los ganaderos puedan ver en las diferentes etapas cómo se comporta esta raza. Eso es lo que en cuanto a los animales. Luego también tenemos varias actividades en donde nosotros queremos compartir lo que estamos haciendo en el mejoramiento genético, lo que estamos haciendo en los ranchos. Por eso vamos a tener un concurso lechero en donde se retan a las vacas, se retan en la alimentación. O sea, no hay límite, que coman, que coman, que coman, para que ellas puedan demostrar su calidad genética, ver hasta dónde pueden producir leche, la línea lechera que traemos. La otra parte entra también en un congreso de lácteos. Este congreso de lácteos van a ser varias ponencias de gente con mucha experiencia a nivel nacional también, en diferentes temas de ganadería. Y por supuesto vamos a hablar de la calidad de la leche que tiene esta raza, el ganado suizo, que es muy buena para producir queso, yogur, porque rinde muy bien. Bueno, tiene una alta calidad en sólidos totales, se le llama. Te voy a explicar, más o menos de cualquier otra raza ocupas 10 litros de leche para hacer un kilo de queso. Y de la raza suizo puedes ocupar 8 litros de leche para hacer un kilo de queso. Entonces tiene mejor rendimiento. Al cruzarlo con otras razas le transmite esos genes que dan una leche de mayor calidad. Entonces muchas veces como productor tú puedes conseguir mejores precios. Nosotros tenemos algunos socios que tienen hasta 80 centavos más de pago por esa calidad de leche. ¿Te imaginas? Pues es muy importante, ¿no? Entonces también tenemos un taller de lácteos donde gente con mucha experiencia nos viene a demostrar diferentes maneras de hacer queso, yogur, dulces que vienen de la leche. Por supuesto, actividades dirigidas en su gran mayoría a los ganaderos, ganaderos de la región, ganaderos de los diferentes estados que pues estarán dando cita aquí en el municipio de Jicotepec y por supuesto para que puedan observar, puedan aprovechar y también puedan adquirir todas estas experiencias y por supuesto también pues la raza, ¿no? Es correcto, vienen animales a venta y animales a exposición se le llama. Y muchos de nuestros socios traen también material genético. ¿Cuál es el material genético? Semen congelado y embriones congelados también. Entonces sementales y hembras vienen a venta también. Por supuesto, entonces ahí para la… más que nada el mensaje para los amigos ganaderos para que puedan acercarse y puedan participar en esta exposición. ¿Cómo ven esta exposición, esta pues esta alianza entre el gobierno municipal de Jicotepec con la asociación y por supuesto pues para llevar todos estos beneficios a los ganaderos? La verdad es una sorpresa la que tenemos porque ha sido una alianza muy buena donde la licenciada Lupita Vargas le está dando un empuje muy grande porque por su experiencia en la ganadería conoce de la importancia de impulsar la producción de leche y la producción de carne que son los alimentos, ¿no? Entonces la verdad tenemos muchísimo apoyo, pues estamos aquí con ustedes, es uno de los apoyos y estamos realizando muchas actividades para que se dé a conocer, para que nos puedan acompañar y para que tengamos un evento de primera calidad. Por supuesto, pues ahí está la invitación, invitar a toda la ciudadanía, a los ganaderos para que participen y por supuesto formen parte de estas exposiciones. Sí, la verdad los invito a que nos acompañen a ver el ganado, a ver los concursos, acudir al Congreso de Lácteos, vamos a tener también una clínica de clasificación con jueces extranjeros que eso nos ayuda a evaluar los animales para ir haciendo los cruzamientos, para generación con generación ir mejorando con algunos defectos que tú le veas a los animales que tienes. Entonces sí los invito a que vengan, de verdad se van a divertir mucho porque además va a estar lo del pueblo mágico, la celebración de los 10 años, entonces va a ser muy familiar, es un ambiente muy familiar donde además vas a aprender mucho y cuando ocupen acercarse y hacer preguntas con los expositores, con los ganaderos, siempre estamos muy abiertos a comentarles, a compartir lo que estamos haciendo. Por supuesto, pues ahí está la invitación para que todas las personas puedan, sobre todo ganaderos, puedan acercarse a esta exposición, puedan conocer las diferentes variedades, puedan conocer las razas y por supuesto pues en una de esas se anime, ¿no? Puedan decir, sabes qué, pues yo quiero mejorar la calidad y qué mejor que aprovechar esta exposición. Muchísimas gracias Efraín Coutinho, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo de Registro y quienes estarán participando ya a final de mes justo en esta situación, en estas actividades del décimo aniversario de Jicotepec como pueblo mágico. Muchísimas gracias, ¿algo más que desees agregar? Sí, más que nada agradecer el espacio, de verdad, los esperamos con muchísimo gusto, los vamos a atender del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Pues ahí está toda la información, ahora sí, muchísimas gracias a quienes nos escuchan y nos ven a través de Minuto Minuto y por supuesto a través de la que buena 97.5. Muchísimas gracias. 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 Gracias.